Hola chicos y chicas, Ranta aquí de nuevo Antes de nada que no se me olvide deciros una cosa Como siempre os digo, recordad que cada uno tiene su opinión Esta es la mía, puede estar totalmente equivocada Y tenéis los comentarios abajo para criticarme todo lo que queráis Dadme toda la caña que queráis Yo ahora ya más en serio, si cada uno tenéis una opinión diferente Y podéis escribirla allí y nosotros la discutiremos y hablaremos de ella Y realmente si me lo planteáis de forma clara y correcta Yo estoy totalmente, soy el primero en reconocer si me he equivocado Y no he visto un punto de vista Porque al final estos son opiniones y cada uno lo entiende diferente Bueno, política en los videojuegos Va un poco en todas las direcciones esto Pero creo que era la mejor manera titularlo así para que lo comprendieseis Antes de nada resaltar que cuando hablo de política A veces también me refiero a ideas o ideales Quizá esto es una aclaración innecesaria Pero para que quede bien claro, eh También decir que cuando hablo de juegos en forma en general Es para expresar mi punto Si queréis ahora, entre todos los listados de juegos que hay en internet Ahora os ponéis a buscarlos para refutarme la idea En los comentarios diciendo ¿Y qué pasa con este juego? ¿Qué pasa con aquel? Bienvenido sea si decidís llevar esa actitud Pero eso demostraría que no estáis llegando a comprender la idea que estoy intentando desarrollar aquí No debería sorprendernos que desde que los juegos han crecido en influencia cultural Eso también ha aumentado el número de críticos culturales y sociales en el tema No me incluyo en esta categoría, en los críticos Porque no me considero una persona con suficiente sabiduría o conocimientos en el tema Como para ser un crítico de videojuegos Solo soy un capullo en internet dando sus opiniones y haciéndose el listo, ¿vale? Y eso les lleva a hacer críticas, perdonad Que empiezan a hacer críticas en temas como las mujeres, los juegos En temas sobre raciales, la representación de los gays Como personajes, el clasismo, etcétera, etcétera Todos de estos temitas calientes Que componen parte de lo que es nuestra cultura, la verdad Y la respuesta tradicional de los gamers Por cierto, es una palabra que personalmente odio Aunque no sé si lo he explicado en algún vídeo el porqué No lo sé, si no lo he explicado, yo os lo explicaré La palabra gamers es que es un... Bueno, es un error El caso es que los gamers siempre sueltan algo así como Dejas tus ideas políticas fuera de mis juegos O vaya, otro crítico de videojuegos con una agenda Cuando hablo de una agenda me refiero a una agenda política Espero que me pilléis a lo que me refiero Este tío del PP, ¿por qué ha dicho esto? Vaya capullo Este es el marica del PSOE, ¿por qué ha dicho esto? O lo de más allá La idea es esa Más o menos Como que se cree que estás intentando meter ideas dentro de los juegos En algún sentido Y he dicho PP y PSOE simplemente por decir un par que son conocidos No por ninguna circunstancia en especial Incluso puede ser a nivel político de forma genérica Eso se ve un montón en la comunidad gamer Mandan a la mierda a Roger Ebert O a cualquier otra figura respetada que critique los juegos E insisten en que luego se tomen los juegos de forma seria como arte Pero cuando alguien, como esta persona o como otras Decide tomar en serio un juego como cualquier obra de arte Para mirar su contenido O lo que intenta transmitir dicho juego Cuando la crítica es negativa O no es lo que a ellos les gustaría oír Les falta tiempo para que empiecen a repetir como loro Buah, pero si solo son juegos Deja de tomarte tanto en serio esto Están hechos solo para pasarlo bien Ay, esto me pone nervioso ¿Por qué? Porque los gamers, sigo poniendo entre comillas ¿Vale? Quieren que se considere respetable la forma que ocupan el tiempo Quieren sentir que está Que esto es parte de su desarrollo cultural Y que haber superado ciertos juegos importantes Es algo importante en sí mismo Quieren que todos los que ignoran los juegos Vean lo fantástico que son Los profundos que pueden llegar Lo que pueden llegar a marcar a uno Lo arrebotadora que puede ser una experiencia Etcétera, etcétera Y sin duda Yo ese optimismo es algo que respeto Y comparto en algunos aspectos Yo realmente veo que hay una gran potencia Para profundizar en el mundo de los videojuegos Si no pensas eso No haría estos videos Pero esa actitud optimista sobre Queremos que los juegos sean respetados Como el cine u otros medios Y que todos comprendan Lo importantes que son los juegos Se pierde por el desagüe Cuando los mismos gamers Ven la realidad de lo que significa Que los juegos se tomen como un medio serio Por cierto, cuando habla de gamers Entre comillas y todo eso No os penséis que os estoy criticando a todos ¿Vale? Pero al que le valga el traje ya sabe O al que le valga el zapatito de cristal Los gamers proclaman que este hobby Debe ser tomado como un medio artístico Pero sin ninguno de los inconvenientes de ello Quieren que los juegos sean considerados Como grandes formas de contar historias Pero no aceptan que a alguien No les guste algunos aspectos de la misma Quieren que sus juegos sean adulados Pero que nadie los critique Quieren que sus juegos sean difíciles de jugar Pero no complicados de consumir Consumir me refiero A juegos que tengan imágenes o gameplay Que sean duro o complicado a nivel personal De realizar o aceptar Y espero que comprendáis Hacia donde voy con eso De que no sean complicados de consumir Y tal, ¿sabes? Y difíciles de jugar también es otra manera De asegurarse Que solo sea un pequeño Un grupo selecto El que juegue Y no llegue a todo el mundo Ahí hay Esta frase hay mucha chicha ¿Vale chicos? Analizarla si queréis en profundidad Para que os hagáis una idea Ya que sabéis que me gustan los cómics ¿No? Si el tío Ben fuese un gamer Sería algo así como Que quieren tener un gran poder Pero ninguna de las responsabilidades Que van unidas a ello ¿Sabéis a lo que me estoy refiriendo? Y eso realmente es una extensión De la forma de ver los juegos Que es básicamente La de que los juegos Son un producto de estantería Que creo que casi todo el mundo Ha aceptado Cuando hablamos de los títulos triple A Aquí ya me estoy metiendo Un poquito en el marketing O que sabéis que es lo que yo estudié En su momento Es esa actitud de salvaje indignación Que toma la gente Cuando una review Por ejemplo del GTA Que está ahora de moda Le pone un 9 En vez de un 10 ¿Por qué? Como lo hace todo perfecto ¿Por qué no le pones un 10? Esto está también relacionado Con esa chorrada De las llamadas reviews objetivas Que solo miran características Como de competencia técnica En plan ¿Este juego se ve bien? ¿Este juego se juega bien? ¿Este juego no falla? ¿Este juego es divertido? Si cumple estos No sé, cuatro requisitos No sé cuántos he dicho Esto tiene que ser un 10 Esa actitud Nos haría analizar los juegos Como si estuviésemos Analizando detergente O calcetines Y por desgracia Los productores Son los que más promocionan Esta actitud De la review objetiva Con su manía De resaltar Las características O su marketing Centrado en un específico Grupo demográfico A veces parece que El marketing de los juegos Se parece más al que Se hace con los coches Que con una obra Cultural o artística Gracias a los tres protagonistas Se remodelan Tanto la narración En una historia entrelazada Como la estructura De las misiones individuales Los jugadores Pueden alternar Entre perspectivas Y pasar de un instante Vertiginoso a otro También se ha hecho Mucho hincapié En la mecánica Del juego Para que todos Sus aspectos Sean tan divertidos Y fluidos Como amplios Todo ya sea Conducir y disparar O el tenis Y montar en bici Resulta divertido E interactivo Por supuesto Esto les interesa A los triple A Y a los juegos grandes Porque es muy sencillo Cuando funciona así Cuando lo haces de forma tan Simplista Conseguir los dieces Porque esas Cuando estás jugando En un triple A Es muy sencillo A lo mejor Cumplir varias de estas características Pero cuando hablamos ya De la cultura Y del arte Y de la historia Entramos Cuando entramos en el subjetivismo Es más difícil controlar Y para las grandes empresas Que crean triple A Para los chicos Que están en marketing Las cosas que son subjetivas Que no pueden ser controladas Es el mayor Pain in the ass El mayor dolor En el trasero Que pueden tener Por eso quieren eliminarlo Y por eso se lleva mucho Esa actitud Es una pena Si Al menos en mi opinión Pero bueno Volviendo al tema Si nos dejamos Llevar por esa actitud Lo de dejar la política O las ideas Fuera de los juegos Esta actitud De review objetiva De objetividad Casi tiene sentido Nadie dice Un test de un Twingo Y escribe la crítica Sobre la Como representa Las minorías Pero ese es el problema De la actitud De Deja la política Fuera de mis videojuegos Esa actitud Presupone que los videojuegos Son apolíticos De por sí Que son esa especie De entidad pura Sin ningún vestigio Ideológico O punto de vista Como si fuesen Expresiones matemáticas O el mapeado De una isla Para que os hagáis una idea Cualquiera que se le ocurra Analizar desde el contexto Político-social Está en realidad Trayendo sus propios Ideales a la conversación Y el que piensa así Considera que Cualquiera que se le ocurra Analizarlo Desde un contexto Político-social Está en realidad Trayendo sus propios Ideales a la conversación El que piensa así Está siendo absurdo Con todas las letras En mi personal opinión Pero es un hecho La gente piensa así Especialmente Si lo pensamos Cuando los juegos Que reciben las críticas Más duras Son los que traen Las ideas políticas Más claramente A la mesa Vamos a decir Por ejemplo BioShoney Infinity Te enseña imágenes Y escenas altamente Racist Como reemplazo Para darle una motivación A Consto Para ser tu antagonista Durante toda la primera parte Del juego Debe ser entonces El racismo Un tema tabú Para discutir O diseccionar Si el juego Mismo está hablando De ello Está poniéndote lo delante GTA habla de sexo Política De la forma más De forma más o menos Constante Es de hecho El corazón De esa supuesta Sátira del juego Que por cierto Entre nosotros Cuando haga mi opinión Sobre el GTA Veréis que En mi opinión No es una sátira Están muy equivocados Y los creadores Del juego Se equivocaron Al definirlo así Pero bueno Como os digo Esa supuesta sátira Que os estaba comentando Cada dos por tres Están diciendo Como los que están Metidos en ese mundo De política y tal Bueno En esa área A los que critican En realidad Que todo el mundo Son unos falsos En esencia Lleva las filosofías South Park En la que todo el mundo Con una opinión muy marcada Está equivocado Ya que Se puede parodiar Sin apenas esfuerzo A cualquier persona Que tenga una opinión Muy marcada Es así de sencillo Esa es la filosofía South Park Para por si alguno De vosotros No se había dado cuenta Es realmente difícil Mantener fuera La política de los juegos Cuando muchos de ellos Están abiertamente Hablando sobre eso Y que además Pueden crear Al menos en mi opinión Conversaciones muy interesantes Pero incluso juegos Que no están gritando Su discurso político Una discusión Sobre la política De dicho juego También puede ser valiosa Seguro que podríamos Desarrollar una charla Muy interesante Sobre Civilización 5 Y su política Dentro de la simulación ¿Qué es lo que ellos consideran? Para profundizar un poco Mirad Sus formas de victoria Y qué es lo que están valorando Progreso tecnológico Conquista militar Superioridad económica Y dominación mundial Tú no ganas por eliminar El hambre O la pobreza O por la detención De la proliferación De armas nucleares O la eliminación De las mismas O por llegar a conseguir Determinado nivel de vida Para tus ciudadanos Tú ganas A falta de otra expresión Muy a la Americana Digamos Ganando la carrera espacial Qué casualidad Convirtiéndote en un líder mundial Reconocido en las Naciones Unidas Teniendo un enorme Y nuevito ejército Que es capaz de aplastar A otras civilizaciones Una dominación cultural Por las llamadas Grandes obras Que se exportan Por todo el mundo Civilización valora Lo que la cultura Que lo creó valora Aunque el juego No intenta marcar Una opinión política La forma en que se sistematiza El juego Está expresando una O podríamos mirar Nuevo Sin City Por ejemplo Claramente valora Ciudades densas Por encima de cualquier otra opción No solo las nuevas limitaciones En el tamaño de la ciudad Y las nuevas misiones Que refuerzan esta actitud Pero es que Hasta los desarrolladores Del juego mismo Lo han dicho El diseño original del juego Estaba centrado En la densidad De un Íntimo entorno urbano Está menos interesado En explorar ciudades De todos los tipos Que en pedirte Que construyas lentamente Ese ideal de ciudad Que ellos mismos consideran Una ciudad llena De rascacielos Todos apelotonados Uno al lado del otro Y en su forma de verlo Cualquier suburbio abierto Así tranquilo Es una pérdida de espacio Y una ciudad agraria O rural Literalmente es inexistente Podría seguir poniendo ejemplos Durante horas Algunos de vosotros Quizá era Era demasiado niño Cuando ocurrió esto Pero Muchos de vosotros O algunos de vosotros Recordaréis los debates Que se generaron sobre El creacionismo Y la evolución ¿No? Los americanos se pusieron Como motos O como mucha gente Consideran el juego De Eve Online Que es una especie De distopia libertaria Mi punto Es que aunque estos juegos No se han creado En ningún momento Para ser políticos Tú mismo puedes ver Como los valores Y los puntos de vista De los creadores Impregnan sus creaciones Y como podemos tener Una discusión política Sobre la implicación De ciertos sistemas Y metáforas Y como estas pueden reforzar O criticar ciertas opiniones políticas Y que por tener estas conversaciones No estamos trayendo Nuestras ideas políticas O personales al juego Sino que más bien El ya extenso desarrollo De los ideales Que ya contienen Los juegos En su interior Bueno si al final Tanto si estás de acuerdo Con esta forma De ver las cosas Como si no No importa demasiado Porque incluso Si los juegos No toman una posición política En esencia Están tomando una Es la discusión Sobre si algo Es apolítico Significa que no tiene Nada político En particular En ello Los gamers Creen que la política Está invadiendo los juegos Porque no ven nada Que tenga que ver Con política en ellos Están cómodos Con los juegos Que se están haciendo ahora Y con los mensajes Que están mandando Sobre nuestra cultura Y sociedad Por consiguiente No los ven cargados Políticamente Sino más bien Representan Como perciben ellos La realidad Ya sabéis El rollo ese GTA no es misógino Está simplemente enseñando Al mundo como es Ya sabes tío Oh Civilización no es un juego Sobre imperialismo cultural Militar y financiero Está simplemente Contando la historia De la humanidad A través del tiempo Siempre ha sido así Claro Y por la guerra Y conquista De otros países Te recompensan Esos países Con otras ciudades Para hacer la paz Y como opciones Que tienes Crear un títere Para que gobierne La anexión forzada De esa ciudad O arrasar la ciudad Tres opciones Nada de imperialismo Aquí En esas tres opciones Chicos Vámonos Bioshock Infinite No invoca De forma imprudente Imágenes racistas Para atajar el camino Y simplificar El trabajo A la hora de ver Por qué Los malos son tan malos Está haciendo referencia A un auténtico periodo De nuestra historia Donde la gente Pensaba así Y demás Vamos a cortarle la cara Con una sierra A todos ellos Por racistas Pero vamos Seamos sinceros Con nosotros mismos Simplemente excusando Las opiniones políticas De un juego Diciendo que Algo así como Es que el mundo es así Es que las cosas son así ¿Para qué vamos a discutirlas? Es una pobre excusa Para negar el debate Sobre estas opiniones políticas O estos ideales Y vamos En mi opinión No es una buena forma De refutar Que dichas ideas Son correctas O incorrectas La política No es una especie De alguien Que viene de un planeta lejano A invadir nuestros preciosos juegos Y destruirlos Con su dañina presencia Ya están aquí De hecho Ha estado aquí Desde el principio De este medio ¿Os acordáis del racismo De Caster Revenge? Si no Mirad y comparad Las asunciones Que se hicieron Y consideraron A la hora de crear Una ciudad En el primer SimCity Comparado con el SimCity Actual Esa es la mejor manera De verlo Los juegos Han sido Y seguirán siendo políticos Llevando la forma De ver el mundo De los desarrolladores Como mensaje Tanto si lo hacen Intencionadamente Como si no ¿Eso significa Que todas nuestras conversaciones Sobre videojuegos Tienen que ser políticas? Por supuesto que no Hay montones de temas Y discusiones Que se pueden tener Sobre la estructura De la historia El impacto emocional Diseños Mecánicas Integración de las mismas En el juego Y miles de cosas Pero cuando alguien Intente hablar sobre Política en un juego O ¿Qué demonios? Simplemente sobre una idea Ya sea en una review O incluso en uno De los comentarios Que alguien ponga Ahí abajo en Youtube La respuesta Debería de ser Un lloriqueo infantil Sobre Los juegos no son políticos O los juegos No transmiten ideas O Tenemos que dejar De tomar los juegos De forma tan seria O los juegos Son forma de expresión Y tienen que ser responsables De lo que expresan O son Como en alguno De los comentarios Que me habéis puesto Son solo juegos Y no tienen ningún Valor cultural Vosotros ya sabéis Hacia que lado Me inclino yo Vosotros ya sabéis Hacia que lado Me inclino yo En este debate Y vosotros Tenéis los comentarios Abajos para desarrollar Vuestras opiniones Buscar cualquier tipo De crítica Que opinéis Y por supuesto Yo estaré Súper atento Como siempre No olvidéis Darle a me gusta A favoritos Y si queréis Algún temita Que comente Recordad que También podéis Escribirlo ahí En los comentarios Los próximos opinando Creo que van a ser Sobre el GTA V Y sobre el Beyond Two Souls No sé cuál primero Y cuál después Saludos de G40 Rant Fuera Altyazoo 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 Gracias por ver el video.